Y vamos a darle al PVC o cloro de polivinilo Es típicamente utilizado en tuberías, de hecho son como tubos blancos Estoy casi seguro que los han visto Y bueno, su nombre formal es policloroetano Y es el segundo polímero más usado en el mundo Entonces por eso es importante saber mínimo que es Y sus aplicaciones son muy versátiles Aquí les traigo el monómero, es un carbón, dos carbonos y un cloro Si lo quieren ver así, este es el monómero, con doble enlace Este sin doble enlace, este con doble enlace Realmente lo único que estamos haciendo es quitar este enlace para abrirlo Una producción de 43 millones de toneladas al año Entonces por eso también es importante entenderlo Y bueno, aplicaciones, 25% se va directo a tubería como les dije 20% se va a filminas 15% perfiles y tuberías Estuvieron haciendo como Todos estos aditamentos de tubería, etc 10% en cableado Y finalmente 8% en embotellado O sea, en empaque El proceso, pues es muy fácil Se utiliza clorogás y eteno Bueno, la materia prima más bien sería O así, eteno está bien Son tres pasos Entonces A, el eteno lo vamos a convertir a dicloroetano Dicloroetano, perdón B, uno Bueno, esto de acá Lo vamos a craquear Y finalmente lo vamos a polimerizar Entonces vámonos Acá Vamos al paso A La producción del 1,2 Dicloroetano Y viene siendo A partir del nafta Etano, propano Que de hecho esto es más bien la materia prima Vamos a craquearlo Y vamos a obtener el eteno Que el eteno simplemente es esto Aquí Y bueno Posteriormente lo vamos a clorar Así que Este de acá Que es el eteno Le vamos a meter clorogás Los cloros se van a meter en los enlaces De hecho Este enlace es acá Este enlace es acá Utilizamos un catalizador 250 Kelvin 4 atmósferas Y queda esto Que viene siendo Aquí está el cloro 1 Cloro 2 Bueno Esa fue ya La producción del 1,2 Dicloroetano Ahora vamos a La producción del cloroetano O el vinilo Entonces ya teníamos esto Esto de aquí es exactamente lo mismo A esto de acá Lo vamos a pasar por unos Reactores En forma de tubulares Y va a reaccionar esto Se va a formar El cloro por aquí Más Acido clorhídrico Vamos a destilarlo doble Y lo que vamos a estar sacando es El acido clorhídrico Cloroetano Que es lo que queremos Lo que vamos a polinizar Y el dicloroetano Que no reaccionó Entonces Aquí está Esta de acá Sí Aquí está Este no va aquí Disculpen El cloro sale Acá Ahí está Entonces ya sale Vamos a mandar este Importante que tiene el doble enlace A polinizar La polinización Iniciendo en forma de adición Por medio de radicales libres Simplemente Ya tenemos aquí El cloroetano 350 Kelvin 10 atmósferas Y Lo que va a hacer esto Es simplemente va a romper El enlace Para liberar Este de acá Y este de acá Finalmente La suspensión de peróxido Orgánico Lo vamos a meter En la solución Para que sea El cloroetano soluble Es decir El monómero El monómero Se va a solubilizar O disolver Como lo quieran llamar Y aquí abajo Va a estar un sólido Este sólido Viene siendo El precipitado del polímero O sea El PVC Lo que va a hacer